La Universidad Autónoma de Chiapas desarrolla el tercer Congreso Internacional de Investigación en Derecho Educativo con la participación de especialistas de Argentina, Cuba, Guatemala, Perú y México. La intención de abordar este tema obedece a que es una estrategia fundamental para el desarrollo social, político y económico de las naciones. El derecho original, el más antiguo de todos es el derecho educativo porque proviene de cuando la comunidad comenzó a organizarse derecho y proviene de cuando la familia le enseñaba a los hijos educación. Si sumamos derecho más educación tenemos derecho educativo. Durante tres días las y los participantes expondrán y discutirán temas relacionados con educación y derechos humanos, políticas públicas, género y migración. La educación tiene la obligación de contribuir a la autoformación de la ciudadanía en general y de la persona en particular para transformarse en un ciudadano responsable del bien vivir en una democracia en constante evolución. Otro de los objetivos de este tercer Congreso Internacional de Investigación en Derecho Educativo es consolidar la conformación de la Red Internacional para la Investigación y el Desarrollo del Derecho Educativo. Con imágenes de Ramón Olvera e información de Cecilia Mandujano, 10 Noticias.